Lectura del libro de Jeremías Dijo Jeremías, oía el cuchicheo de la gente, pavor en torno. Delátenlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mis traspiés, a ver si se deja seducir y lo violaremos. Lo cojaremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo, como fuerte soldado. Que os tropezarán y no podrán conmigo. Se avergonzarán de su fracaso con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor de los ejércitos, que examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón. Que yo vea la venganza que tomas de ellos, porque a ti te encomendé mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, que libró la vida del pobre. Demáganos de Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Señor, que me escuche tu gran bondad. Señor, que me escuche tu gran bondad. Por ti he aguantado afrentas. La vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre. Porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Señor, que me escuche tu gran bondad. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Señor, que me escuche tu gran bondad. Que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, por la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Señor, que me escuche tu gran bondad. Mírenlos humildes y alégrense. Busquen al Señor y vivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres. No desprecia a sus cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra. Las aguas y cuanto bulle en ellas. Señor, que me escuche tu gran bondad. La lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque aunque antes de la ley había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba, porque no había ley. Pues a pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado, con un delito como el de Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Y si por la culpa de uno murieron todos, mucho más. La gracia otorgada por Dios, el don de la gracia, que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobró para la multitud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor. Y también ustedes darán testimonio. Alleluia, 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 Alleluia. Bible, Alleluia, 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 Alleluia. Jesús dijo a los nueve. En aquellos días, dijo Jesús a sus apóstoles, no tengan miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, díganlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, teman al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. No se venden un par de gordiones por unos cuartos, y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su padre, pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gordiones. Si uno se pone de parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Verbum Domini Rezar, a veces, puede ser muy difícil. Pueden haber ocasiones en que vamos a rezar, hacemos el tiempo, y sencillamente no tenemos ganas. Estamos cansados, pensados, un poquito soñolientos, hay distracciones. A veces, sencillamente, sentimos mucha pereza, y no rezamos, o puede ser más profundo. Tratamos de rezar, acudimos ante el Señor, veremos el rosario, tenemos tiempo a solas, y sencillamente sentimos oscuridad, como que no estamos yendo a ningún lado. La oración puede volverse muy estéril, y entonces podemos empezar a ver esto en otras áreas de la vida. Parece haber oscuridad, esterilidad. No sentimos ganas de ir a misa, de leer el catecismo, leer la Biblia, o escuchar cosas buenas. Se vuelve muy difícil. Así pues, estos periodos de esterilidad y oscuridad pueden ser un poquito atemorizantes, pero son cosas buenas, porque es en estos momentos de oscuridad y esterilidad cuando Dios hace su gran obra. El día de hoy, Jesús nos dice lo que les susurro en la oscuridad, háblenlo en voz alta. Este es un mensaje para todos nosotros, porque verdaderamente podemos beneficiarnos de la oscuridad espiritual, de la esterilidad espiritual. Jesús, en este capítulo décimo de San Mateo, cuando miramos el contexto, está llamando a los discípulos hacia sí. y luego está preparándoles para enviarlos al mundo, diciéndoles lo que espera de ellos, cómo deben salir y servir. Les informa de persecuciones que pueden suceder, las dificultades de evangelizar. Y cuando salen al mundo, en especial más adelante, después del descenso del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está dentro de ellos y están edificando la iglesia, siempre pueden regresar al momento cuando Jesús les habló, cuando estaban a solas con Jesús. pueden retroceder al momento cuando las cosas estaban un poquito difíciles después de estos años formativos con Jesús. Y como vemos aquí y vemos en nosotros mismos, Dios nos llama a cada uno de nosotros. estamos llamados a ser santos. Estamos llamados a ser otro Cristo. Jesús nos dice, ama a Dios con todas tus fuerzas, corazón y alma y a tu prójimo como a ti mismo. También nos llama a proclamar su verdad en nuestras palabras y en nuestras acciones. El día de hoy también está hablando un poquito acerca del temor. nos dice que no tengamos miedo, pero ustedes ven, podemos perdurar, podemos superar el miedo en la forma en que manejamos la esterilidad espiritual y la oscuridad espiritual. Esto puede tratarse de un sufrimiento genuino cuando no podemos hacer nada bien, no nos va bien espiritualmente. ¿Qué hace Dios? Puede ser como caminar con una venda sobre los ojos. No sabemos a dónde vamos. San Pablo nos dice en la Carta a los Romanos, capítulo 5, habla acerca del sufrimiento. Lo que él dice del sufrimiento es el sufrimiento produce resistencia. La resistencia produce carácter. El carácter produce esperanza. La esperanza nos desilusiona porque el Espíritu Santo ha sido vertido en nuestros corazones. Nosotros que nos esforzamos en vivir una vida en el Espíritu Santo, siguiendo las esperaciones y llamados del Espíritu Santo, sepamos que el Espíritu Santo nos guía, nos puede formar cuando estamos equivocados, nos corrige, nos ilumina con la voz de Jesús, nos ayuda a acercarnos más a Jesús, nos hace como Jesús. Así que la vida en el Espíritu, el Espíritu a menudo ha de guiarnos en momentos de esterilidad y oscuridad. Recordemos cuando Jesús fue tentado durante 40 días, que dice antes de eso, el Espíritu lo guió al desierto. Jesús rezó y ayunó durante 40 días y 40 noches. Así que el Espíritu ha de guiarnos a través de los tiempos oscuros y estériles para que Dios pueda hacer su labor. ¿Y cuál es esta labor de la que estamos hablando aquí? En momentos de oscuridad, en momentos de esterilidad, es donde tenemos que depender de Dios. Es oportunidad para desapegarnos de las cosas del mundo, de los deseos de la carne. Y es el tipo de purga en donde somos purificados de forma que podamos ser renovados en Jesucristo nuestro Señor. Sin embargo, cuando tenemos estas dificultades, a veces podemos quejarnos, protestar. ¿Por qué me está pasando esto a mí? No, le está pasando a todo el mundo. cuando entramos en estos periodos, tenemos que entender el valor de ellos, reconocer que el Espíritu Santo me ha guiado aquí y va a ser algo más grande. Cuando aquellos de nosotros, cuando tenemos que estudiar o practicar, digamos, un instrumento musical o entrenar para algún deporte, algo atlético, va a haber sangre, sudor y lágrimas, tenemos que sacrificar tiempo, tenemos que dejar de hacer otras cosas. Se vuelve difícil. A veces nos podemos sentir demasiado cansados para estudiar o para ir al gimnasio o para ensayar. pero es en esos momentos cuando vamos, nos presentamos y ganamos algo. Estamos aprendiendo, estamos fortaleciendo nuestras habilidades, estamos aumentando nuestro conocimiento. Algo sucede y en la vida espiritual es similar. El sufrimiento produce resistencia y el sufrimiento nos ayuda a resistir. La resistencia produce carácter. Y con todo esto, ¿qué tipo de carácter produce el sufrimiento? El carácter de Jesucristo. Cuando lo esperamos a Él, cuando confiamos en Él, cuando perseveramos en Él, cuando no tenemos ganas, ¿qué nos impulsa entonces a rezar? ¿Qué nos impulsa a ir a la misa o a leer la Biblia o leer algo espiritualmente bueno? Pero entonces se convierte en amor. Eso es lo que Dios está haciendo. La esterilidad, la oscuridad, nos llevan a amar a Dios porque no hay ninguna otra motivación, no hay ninguna otra inspiración que nos impulse. Él lo apaga de manera que lo único que nos empuje a amar al Señor, a hacer algo por el Señor, es el amor. Y en el proceso de ello, Él está purificando nuestros corazones, de manera que las intenciones de nuestro corazón sean solamente puras, sean solamente amor. Uno ve las cosas buenas que Dios hace en nosotros. Uno ve el valor de la esterilidad y la oscuridad espiritual. Producen amor, amor por Jesucristo. Y es especialmente útil cuando en nuestros momentos de oscuridad y esterilidad contemplamos la agonía de Jesús, sus dificultades caminando en vía crucis, porque es entonces que Jesús es todo amor, es el amor el que lo está impulsándolo hacia adelante para seguir adelante y él interiormente está sintiendo dolor espiritualmente y físicamente y el amor es lo que lo impulsa, amor por el Padre, amor por nosotros. Y cuando nos enfocamos en esto, en momentos de esterilidad y oscuridad espiritual, ¿qué sucede? estamos acudiendo a Jesús, meditando sobre Él y al meditar sobre Él, entonces cobramos valentía, nos hacemos a nosotros mismos a un lado, dejamos de protestar y de quejarnos y confiamos en el Señor porque estamos siguiendo sus instrucciones, realmente siguiéndolo a Él y sus caminos. Y cuando pensamos más acerca de ello, cuando meditamos sobre ello, lo interiorizamos y entonces recibimos más amor. Y este tipo de preparación, este tipo de purificación en la esterilidad y la oscuridad quita el temor. lleva a cabo cierta humildad en nosotros, la humildad por supuesto de saber que estamos siendo juzgados, de saber cuál es nuestro lugar, saber la verdad acerca de nosotros, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, una debilidad que lleva a cabo gran seguridad propia porque sabemos que Dios está con nosotros y nos ayuda a atravesar momentos oscuros y estériles que nos lleva la victoria que incluso en estos momentos de valor y sufrimiento Él hace obras buenas. Esto nos da seguridad y podemos creerle sin ningún temor conscientes que con Él podemos todas las cosas. Así, pues, hermanos, al proseguir hacia adelante viviendo la vida de cristianos, la vida a la que estamos llamados como discípulos de Cristo como otros cristos en momentos de oscuridad y momentos de esterilidad, Dios está realizando una gran obra. Y como dice San Pablo, si esto es lo que les está sucediendo, recuerden las palabras de San Pablo, incluso si no les está pasando, incluso si están pasando por un momento de iluminación, toda buena obra, el Señor comienza y será llevado a su plenitud en el día de Jesucristo. Dios está obrando a través de ustedes. Dios los ama. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Amén.